Como que no cede pero deja espacio Como que no quiere saber pero pregunta Como quien lo sabe todo pero tiene dudas Alando una cuerda invisible cada uno en una punta Como quien calcula cada movimiento Tu proteges tus deseos yo reprimo el sentimiento Hasta cuando durará este enfrentamiento Cuando caerá esa pared de papel Este telón de acero Es una guerra fría Tu piensas que no me doy cuenta y me espías Y cuando trato de acercarme me esquivas Yo sospecho que tu Tu sospechas que yo Es una guerra fría Para que usamos tanta psicología Se nos escapa el tiempo en esta agonía Nos dos batemos disfrazando el amor Los dos deseamos que llegue el momento Ninguno se atreve a guardarse el orgullo ¿Quién será el que empezará a ceder terreno? Cuando caerá esta pared de papel Este telón de acero Es una guerra fría Tu piensas que no me doy cuenta y me espías Y cuando trato de acercarme me esquivas Yo sospecho que tu Tu sospechas que yo Es una guerra fría Para que usamos tanta psicología Se nos escapa el tiempo en esta agonía Nos dos perdemos disfrazando el amor Es una guerra fría Es una guerra fría Es porque vivimos día tras día Ocultando, disimulando Lo que sentimos lo reprimimos Viviendo nuestra agonía Es una guerra fría Es porque vivimos día tras día Quien se de primero Quien del primer paso Y le dice al otro Eso que se reprimía Es una guerra fría Es porque vivimos día tras día Dudas y razones Buenas intenciones Amores, pasiones Caricias, perdidas Miradas, estima Es una guerra fría Es porque vivimos día tras día Que me hicieron Que rompe el hielo Y si se rompe ¿Qué pasaría? Música Música Fría Es una guerra fría Disimulo si me espías Fría Pero ninguno se atreve a dar un paso Por miedo a que pasaría Fría Como quien calcula cada movimiento Es una guerra fría Y nada pasa todavía Fría Para al final Es una guerra fría Que tú sabías que yo quería Música Es una guerra fría Música 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 Gracias por ver el video.